Bueno, respecto a los dos accidentes fatales y lamentables y tristísimos, a pesar de todas las cosas que se han dicho, y no son conclusiones, sino que leemos esa información concreta, el primero de todos, incluso el jefe de bomberos está pidiendo sensatez sobre todo a medios que están usando esto políticamente, fue fatalidad, no hubo picadas, no había ninguna actividad fuera de lo normal, más allá de la estipulación de motos en condiciones peligrosas, fue fatalidad. Lo otro, también en virtud de lo que ustedes seguramente han manifestado y las notas que subieron, también fue imprudencia, aparentemente la conductora del Fox, y eso lo manifestaban los propios vecinos al momento del accidente, salió sin mirar o no sabemos bien qué es lo que sucedió y se produjo el impacto.